Música Te estoy amando en silencio desde la primera vez Y ante la ley de los hombres el secreto guardaré Yo sé que tú eres casada y que yo lo soy también Y por ser mujer honrada en silencio te amaré Música Yo sé que tú lo comprendes cada vez que yo te miro Porque tus ojos te venden y los míos hacen lo mismo Pero estamos castigados, es maldición del destino Vivo de ti enamorado y tú lo vives conmigo Pero no rompas tu enlace, no quiero verte pecar Tú tienes muy buena clase y no quiero hacerte mal Deja que te ame en silencio con mi pecado mental Música